La Game Boy fue la consola más vendida de la tercera generación, llegando a alcanzar más de 87 millones de unidades vendidas, siendo un inicio en el mundo de los videojuegos para muchos niños. Y su juego más vendido fue el Pokémon Rojo, Azul y Verde. Pero vayamos al grano. En este vídeo os mostraré varias curiosidades de esta gran consola. Algunas probablemente ya las conozcáis y hay otras que seguramente no. Pero bueno, no me entretengo más. ¡Comencemos! ¡Gracias! ¡Gracias! La Game Boy cambió de nombre para ser conocida en Corea como la Mini Convoy. La siguiente curiosidad es una de las más conocidas, pero bueno, pongámonos en situación. 1991, Guerra del Golfo. Una coalición de Estados Unidos se enfrentaba al ejército de la República de Irak. Uno de los soldados estadounidenses decidió que no podía ir al campo de batalla sin su más fiel compañera. Exacto, su Game Boy y su juego Tetris. Sin embargo, ese día fueron bombardeados por el ejército de Irak y el militar tuvo que huir del campo de batalla, dejando su consola portátil desnuda de las explosiones. Cuando el bombardeo cesó, el joven soldado regresó al campo de batalla únicamente para intentar encontrar algún indicio de su consola, probablemente destrozada por el ataque enemigo. Lo que nuestro joven amigo nos esperaba es que, cual teléfono Nokia del 99, su Game Boy continuaba entera. Y no solo eso, sino que incluso con graves daños que tenía exteriormente, la portátil aún funcionaba y se podía jugar al juego que el soldado tenía insertado. Actualmente, esta consola está expuesta en la sala de exhibición del Nintendo World en Nueva York, a vista de todo el público. Cuando hablamos de los periféricos de una consola, os imagináis un trozo de plástico para convertir tu mando en volante, un joystick extra, una cámara, un mando exclusivo para algún juego. Bien, como con casi todas las consolas, esto también sucedió con la Game Boy, y cuando hablamos de sus periféricos conocemos las muchísimas linternas y lupas que salieron para su pantalla, inclusive también la cámara de fotos. Sí, una cámara de fotos y también su impresora para imprimir dichas fotos. Lo que no nos imaginamos son la cantidad de extrañísimos periféricos que sacaron para la portátil. Quiero decir, hasta sacaron un aparato para asetar a los niños mientras jugaban. En el hospital, obviamente. También un teclado, un aparato para asetar a internet, y atentos, una máquina de coser. Sí, una máquina de coser. En la consola ponías los patrones y esta los bordaba. Y aún hay más, un sonar. Un sonar de pesca. Para ver los peces bajo el agua. Y para acabar, un aparente crossover con transformers. En definitiva, hubo muchísimos periféricos absurdos o no para esta consola. El 1 de julio de 1993, los rusos llevaron a cabo una misión espacial, la TM-17, en la que el astronauta Alexander A. Celebrov se llevó su Nintendo Game Boy al espacio, donde estuvo 196 días en órbita. Algunos años después, dicha consola se subastó y se vendió por 1.220 dólares. En 2006, la carcasa de una Game Boy fue bañada en oro de 18 kilates y también le incrustaron diamantes alrededor de la pantalla. Se trataba de un diseño de una famosa joyería llamada Ace Praise of London. La consola pesaba 6 veces más que la original, es decir, 2 kilos 300 gramos, siendo obviamente la Game Boy más cara de la historia, con un precio de 25.000 dólares americanos. Y hasta aquí estas curiosidades sobre la Game Boy. Recordad que podéis comentar y dejar un like para seguir motivándonos y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.